Muy buenas tardes, nos encontramos en el bulevar Quiliguas, avenida Quiliguas y bulevar Cumiay aquí en Ensenada Baja California. Le comento a usted, hace una pregunta, ¿Mala planeación de la vialidad? Porque se invirtieron 2 millones y medio de pesos, casi 2 millones 600 mil pesos en construir esta vialidad tan bonita que usted está viendo en concreto hidráulico. Sin embargo, vea usted, todo el campo que dejaron el personal del ayuntamiento sin construir, eso es algo que nos resulta un tanto inusual, porque en el área de los negocios aquí se entiende, pero más enfrente, se está desaprovechando lo que podría ser un cuerpo para una calle, para un segundo carril de circulación. Sin embargo, esto no se está haciendo y es algo que de verdad nos da mucha tristeza, porque se está desaprovechando alrededor de 10, 12 metros de espacio, lo cual debería utilizarse para la finalidad de tener esta vialidad en mejores condiciones de circulación para todas y todos. Estamos en CNR Noticias, transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes, y pues no solamente en la creación de obras, sino la buena ejecución de la misma, porque como usted ve, allá en aquella calle, al fondo, caben perfectamente dos vehículos en el área que el ayuntamiento está dejando desaprovechada. Así que la cuestión es, mala planeación de la calle, o simple y sencillamente, lo que les importa es hacer obras, pues, por hacerlas. Estamos informando a través de CNR, en Senada, Baja California, Tashiro Maleku.